¿Es usted un fumador empedernido? Pues debe saber que los cigarros contienen polonio, un elemento radioactivo que es el causante del cáncer de pulmón. Durante años, los científicos han trabajado arduamente para eliminar este peligroso elemento. Y hoy tenemos para usted, Nacin, el producto milagroso 100% garantizado para eliminar el nocivo polonio de su organismo. Una sola pastilla de Nacin elimina el polonio equivalente a 10 cigarros. Nacin está hecho a base de germanio, el único elemento históricamente capaz de erradicar al polonio. Este es un producto altamente poderoso y el abuso del consumo de Nacin puede causar, en personas de descendencia aria, síndrome de gitlornia y en personas judías puede provocar alocaustiasis. Nacin, de venta en todas las farmacias. Laboratorios del Shingao